y por la última reunión fue presentada online teniendo en cuenta la pandemia. ¿Cuál ha sido el cambio entre la manometría convencional y la manometría de alta resolución? Bueno, uno de los principales cambios es que hoy en día podemos realizar de manera simultánea la medición de ambos esfínteres y la motilidad del cuerpo esofágico. ¿Y cuál ha sido el objetivo de llevar a cabo el Chicago 4? Realmente el principal objetivo fue unificar criterios entre todos los gastroenterólogos y de esta forma que interpretáramos de manera similar las alteraciones motoras del esófago en la manometría esofágica de alta resolución. Realmente todavía tenemos inconvenientes en cuanto a la lectura, quizás no nos hemos puesto de acuerdo, por eso la iniciativa de con la Asociación Colombiana de Gastro y con el doctor Juliao de llevar a cabo trabajo en conjunto con todos los que realizamos fisiología es bastante importante. Entonces, la clasificación de Chicago categoriza las alteraciones motoras del esófago utilizando las métricas de los algoritmos de la manometría. El centro de la clasificación es el reconocimiento de los patrones topográficos y las nuevas métricas basadas en los puntos de la referencia del estudio y poder definir mejor los fenotipos que son clínicamente relevantes. Chicago empezó en el año 2009 y fíjense ustedes que ya estamos en Chicago 4 que se publicó en el 2021, pero si hablamos con el doctor Pandolfino, él piensa que a pesar de que la Chicago clasifica los trastornos de la motilidad a través de un sistema algo rítmico y el objetivo es optimizar el diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades, todavía falta mucho por aclarar sobre la fisiopatología y el diagnóstico de estas entidades. De hecho, se conceptualizó el enfoque de que los pacientes a quienes realizamos la manometría esofágica, especificar si el diagnóstico es concluyente o no concluyente y la realización de estudios posteriores para ello. El grupo de trabajo contempló seis sociedades internacionales, entre esas la sociedad latinoamericana, es la primera vez que se hace en conjunto y tienen en cuenta la sociedad latinoamericana de neurogastroenterología y motilidad, participamos 52 expertos, las reuniones se llevaron a cabo durante dos años, hubo tres reuniones, como les digo, la primera en San Diego, la segunda en Barcelona y la tercera fue online por causa de la pandemia, nos mandaban periódicamente, ustedes saben que esto fue un consenso, se tuvo en cuenta DELFI para poderla llevar a cabo y votábamos periódicamente. Esto, el Chicago 4 lo que hace es resumir las recomendaciones finales y la revisión por subgrupos que ya ha sido publicada en su totalidad en todas las revisiones técnicas de cada uno de los trastornos motores del esófago. Hablo de las de las revisiones técnicas porque quizás esto es lo que debiéramos tener presente cuando realizamos este tipo de estudios y tener los algoritmos al lado del equipo cuando vayamos a hacer la interpretación de los mismos. Se incluyeron siete revisiones, el protocolo el cual fue modificado, la calacia, la obstrucción al tracto de salida de la unión esofagogástrica, el espasmo esofágico distal que pensábamos que era muy frecuente y realmente es una patología bastante rara, el esófago hipercontractil, el Jackhammer quedó incluido dentro del esófago hipercontractil, la motilidad esofágica inefectiva y las métricas de la unión esófagogástrica. Aquí vemos entonces qué se modificó, bueno hoy en día podemos evaluar la obstrucción al tracto de salida de la unión esofagogástrica y sus diferentes causas, quizás antes de Chicago 4 diagnosticábamos muy frecuentemente la obstrucción al tracto de salida y nos generaba preocupación de qué estudios debíamos tener en mente. La obstrucción al tracto de salida es una patología frecuente en el diagnóstico de la manometría de alta resolución y cuando el paciente es asintomático no debemos tenerla en cuenta. Hoy en día sabemos que los síntomas primordiales en la realización de la manometría y en cuanto a Chicago 4 es la disfagia y el dolor torácico. Otros síntomas inespecíficos no deben tenerse en mente cuando realizamos la lectura de dichos estudios. La obstrucción al flujo de la unión gastroesofágica. Hoy en día estamos realizando las pruebas de provocación, estamos realizando los tragos múltiples y el desafío de glutorio y la prueba sólida en caso de que así lo necesitemos. Chicago 3 empleaba un tipo de clasificación diferente a la que utilizamos hoy en día. Chicago 3 quedó de lado a pesar de que los equipos no están actualizados para Chicago 4, pero nosotros hacemos la lectura con base en Chicago 4. No está destinada la clasificación de Chicago 4 a evaluar la motilidad y el riesgo de disfagia para los procedimientos antirreflujo y bariátricos, es decir, pacientes que presentan disfagia posoperatoria después de una cirugía antirreflujo y después de una cirugía bariátrica no existen criterios manométricos que puedan identificar la causa de esto. De hecho, si ustedes revistan Chicago 4, esto no está incluido. Está la clasificación de PADUA y del tránsito del bolo con el sofagograma o la impedancia que son los que utilizamos convencionalmente en los pacientes con complicaciones posoperatorias de cirugía antirreflujo o de cirugía bariátrica. No estaba destinada a definir la enfermedad por reflujo porque no evaluaba los mecanismos de reflujo y hoy en día evaluamos la motilidad del esfíntero esofágico inferior y evaluamos el movimiento peristáltico de las ondas. No evaluaba claramente el esfíntero esofágico superior ni la motilidad faringea. Realmente el esfíntero esofágico superior ha sido muy difícil de estudiar, acaba de salir una publicación muy reciente del doctor Carilas, pero sin lograr establecer valores normales para la interpretación en la manometría esofágica. Sigue siendo una porción del esófago débilmente estudiada. Cuando íbamos a hacer el consenso de Ascona en el año 2020, ese era uno de los temas específicos, desafortunadamente se canceló Ascona se iba a hacer este año y nuevamente fue cancelado. En cuanto a las actualizaciones de Chicago 4, estas giran teniendo en cuenta que debe seguirse un protocolo riguroso que incorpora diferentes posiciones, lo hacemos en posición supino y en posición vertical y las pruebas de provocación, porque esto nos ayuda a definir el diagnóstico. Definición refinada de la obstrucción al flujo de la unión esofagogástrica, incremento del umbral para el diagnóstico de la motilidad esofágica inefectiva, la inclusión de la descripción de las métricas basadas en la unión esofagogástrica y define el diagnóstico de las alteraciones motoras como conclusivas y no conclusivas. Cuando interpretemos la manometría esofágica, eso sí debe quedar claro, si el diagnóstico es concluyente o no concluyente, porque si el diagnóstico es no concluyente, debemos llevar a cabo pruebas confirmatorias, como serán el esófagograma y el endoflip. En conclusión, hemos ganado con Chicago 4. Aquí vemos cómo se clasifican hoy en día los trastornos motores del esófago, vemos que se clasifican como trastornos de salida de la unión esofagogástrica y los trastornos del peristaltismo. Entre los trastornos de la unión gastroesofágica están los tres tipos de acalacia y la obstrucción al tracto de salida. Entre los trastornos del peristaltismo está la contractilidad ausente, que sigue siendo difícil establecer la causa de la contractilidad ausente, el espasmo esofágico distal, el esófago hiper contractil y la motilidad esofágica inefectiva. Clave también tener este algoritmo cuando vamos a realizar la lectura de la manometría esofágica. Yo le digo a los felos y a los residentes que esto es importante si logramos establecer la medición del IRP o de la relajación del esfínter esofágico inferior. Teniendo en cuenta la relajación del esfínter esofágico inferior o el IRP, podemos establecer hacia aquí al lado del algoritmo debemos dirigirnos para establecer el diagnóstico. En cuanto al protocolo, entonces colocamos el catéter, documentamos la colocación con tres respiraciones profundas, hacemos diez degluciones supinas, que era lo que hacíamos cuando teníamos en mente Chicago 3, ahora hacemos cinco degluciones verticales, dos a tres degluciones múltiples, dos degluciones sólidas y el Rapid Dream Challenge, que es el desafío degluctorio. Hacemos comida posprandial cuando la revisión de la ingesta de comida posprandial, cuando sospechamos la presencia de rumiación. Aquí vemos 60 segundos de adaptación cuando ya hemos introducido el catéter y las tres respiraciones profundas para poder establecer la localización del esfínter esofágico inferior, la localización del esfínter esofágico inferior y el punto de inversión respiratoria. En cuanto al IRP, se han encontrado problemas porque debemos tener localizado el IRP, que es la presión promedio más baja que podemos encontrar a través de la unión esofagogástrica. Lo debemos hacer durante cuatro segundos, que ahí lo vemos en los recuadros punteados continuos o discontinuos y dentro de la ventana de los diez segundos en una deglución. Esa es la forma como debemos establecer el IRP. En cuanto a los subtipos de acalacia, debemos buscar siempre una correlación de esta diapositiva, es del doctor Pandolfino y realmente es una diapositiva que nos muestra claramente la correlación del estudio radiológico con la manometría esofágica. Vemos, por ejemplo, en la acalacia tipo 2, el paso del medio de contraste a través de la unión esofagogástrica y vemos cómo en la acalacia tipo 2 difiere de la acalacia tipo 1 y de la tipo 3. En la tipo 3 vamos a encontrar presencia de mucho más neuronas y podemos observar la progresión de 3, 2 y 1, la presencia de neuronas como se esquematiza aquí y la alteración a nivel del esofagograva. Si tenemos un paciente con disfagio y dolor torácico y regurgitación y no hay una respuesta al tratamiento, nosotros realizamos una endoscopia de vías digestivas altas. Si la endoscopia es normal, debemos pensar en la realización de la manometría esofágica y siempre elaborar el esofagograma cronometrado. Hemos ido hablando con los radiólogos para que nos evalúen el vaciamiento esofágico al minuto, a los dos minutos y a los cinco minutos y que nos midan el nivel de medio de contraste que queda retenido en el esófago y de esta forma facilitar el diagnóstico complementario de la alteración motora. De igual forma, si es un diagnóstico no conclusivo, por ejemplo, de una obstrucción al tracto de salida o una contractilidad ausente, el examen de elección sería el endoflip ya disponible en dos centros en Colombia. ¿Cuál es la relevancia de la obstrucción al tracto de salida? Como les digo, lo podemos encontrar en personas normales asintomáticas donde realmente no tiene ningún tipo de relevancia ni debemos hacer ningún estudio complementario. Se ha visto que estos pacientes asintomáticos con obstrucción al tracto de salida posteriormente pueden presentar desaparición de este hallazgo manométrico. En cuanto a la historia natural, muchos pacientes pueden mejorar y los factores que predicen la persistencia de los síntomas se predicen con la integral contractil distal, que el doctor Mariano ha trabajado mucho en eso, y el IRP, tanto en la obstrucción al tracto de salida como en el esófago hipercontractil. No siempre que encontremos una obstrucción al tracto de salida vamos a hablar de acalacia. Primero porque puede ser un artefacto demasiado dependiente del IRP y puede ser una obstrucción mecánica, lo hemos visto en pacientes con hernia y atales gigantes e inclusive en posoperatorios de enfermedad por reflujo, a pesar de que, como lo dije inicialmente, no debemos tener en cuenta los pacientes con este tipo de manifestación dentro de la clasificación de Chicago. Necesitamos evidencia de apoyo, la manometría de alta resolución, nos va a mostrar el IRP y la presión intravalo elevada. Los equipos actuales, el programa que manejamos todos en el país, no podemos medir la presión intravalo, realmente eso lo podíamos hacer previamente, pero eso se quitó en el programa que utilizamos actualmente. El endoflip para medir la distensibilidad de la unión esofagogástrica y medir el diámetro de la unión esofagogástrica. El valor de dicha distensibilidad debe ser mayor a dos. El esofragograma cronometrado nos va a servir para identificar, como les dije, el tiempo de vaciamiento esofágico al minuto, dos minutos y cinco minutos y la retención cuando utilizamos la tableta de barrio. En Colombia no se utiliza tableta de barrio, no conocemos la razón específica para que no se utilice, utilizamos el medio líquido, pero cuando elaboramos el protocolo hablamos con el doctor Mark Fox explicándole que nuestro medio no existía. Chile, que fue uno de los otros países participantes, sí la utiliza y realmente no tiene ningún inconveniente porque la tableta lo que nos mide es la retención en el esofago. ¿Cuál es el método para identificar la verdadera obstrucción al tracto de salida? Definitivamente es el endoflip. El endoflip, aquí vemos la correlación clara entre el hallazgo manométrico, el endoflip que va a evidenciar la obstrucción al plazo del medio de contraste en la radiografía, vamos a ver que está dilatado y vamos a observar que hay retención de barrio. En este tipo de IRP elevado, vemos que el IRP está en 20.7, vemos las contracciones terciarias que las vemos en el endoflip y no vemos evidencia de dilatación, pero sí vemos una contractilidad anormal con presencia de ondas terciarias. Y por último, este IRP de 24.4 nos va a mostrar que no existe una evidencia radiológica de obstrucción al tracto de salida, vemos el paso claramente del medio de contraste a través de la unión esófago gástrica, pero vemos que definitivamente existe una anormalidad en la contractilidad del esófago identificado por el endoflip. El esófagograma cronometrado es el método que define el paso, por el paso del medio de contraste a través de la unión, la combinación de barrio líquido y la tableta incrementa el diagnóstico en el esófagograma cronometrado, sobre todo en pacientes con acalacia y con obstrucción al tracto de salida. La retención de la tableta sugiere obstrucción funcional o anatómica que siempre debe ser descartado. Por eso preguntamos si la ecuendoscopia a veces es necesaria en el estudio de los pacientes con trastornos de la motilidad, sí. A veces necesitamos la ecuendoscopia para establecer que no exista ninguna lesión a nivel de la unión gastroesofágica que nos defina por qué el paciente tiene esta obstrucción al tracto de salida tanto en la manometría como en el esófagograma. En cuanto al esófago hipercontractil, el diagnóstico es concluyente cuando tenemos más del 20% de las ondas con una amplitud de la onda o DSI mayor a 8 mil y si tenemos una sola onda sería un diagnóstico no concluyente que nos llevaría a realizar los estudios complementarios. Entre ellos tenemos tres patrones que es la hipercontractilidad de pico único, el llamado Jackhammer y la hipercontractilidad del esfínter esofágico inferior. ¿Dónde podemos observar esófago hipercontractil? En pacientes que han sido llevados a fundoplicaturas, fundoplicaturas apretadas, estenosis péptica, también podemos encontrar el esófago hipercontractil, en la esofagitis eosinofílica que muchas veces no hacemos manometría cuando encontramos esofagitis eosinofílica pero sí hay trastornos motores descritos asociados al esofagitis eosinofílica. En esclerodermia donde frecuentemente encontramos la contractilidad ausente, en cirugía bariátrica el aumento del tono del esfínter esofágico inferior y la dilatación progresiva del esófago que puede llevar también a contractilidad ausente. Pequeñas hernias yatales y el uso de opioides que cada vez lo vemos más. Solo traigo este algoritmo del esófago hipercontractil donde vemos cuando el diagnóstico es concluyente y cuando no es concluyente. Estas son las diferentes revisiones técnicas que les sugiero tengan al lado de los equipos cuando realicen la manometría. El espasmo esofágico distal, el diagnóstico concluyente es cuando encontramos más o igual de 20 por ciento de ondas espásticas o prematuras con una disminución de la latencia distal, es decir, menos de 4.5 segundos y un DCI mayor a 450 y encontramos que es un diagnóstico no concluyente cuando el DCI o la amplitud está menor a 450 milímetros. Aquí vemos un ejemplo de radiológico del espasmo esofágico distal y las contracciones retrógradas repetitivas en un paciente con este diagnóstico a quien se le realizó endoflip. La motilidad esofágica inefectiva también la podemos concluir con un IRP normal, más del 70 por ciento de degluciones inefectivas. Si es menor al 70 por ciento vamos a hablar de un diagnóstico no concluyente y requerirá estudios estrictos para poder establecer dicho diagnóstico. Y por último las métricas de la unión esófago-gástrica que son las que vamos a medir durante el periodo de tranquilidad, el periodo de respiración profunda, vamos a establecer la distancia entre el espíritu interesofágico inferior y la clura diafragmática y de esta forma definir si existe separación o no de estas dos estructuras y establecer el diagnóstico de hernia y atal. Aquí vemos cómo debemos medir las métricas, utilizamos dos centímetros como estándar para establecer la separación espacial entre estas dos estructuras. En resumen, la clasificación de Chicago 4 no es perfecta, pero la clasificación de acalacia es buena, hay algunos problemas sutiles en establecer dicho diagnóstico. La obstrucción al tracto de salida nunca debe diagnosticarse solamente con la manometría, ya que la mayoría, como les digo, son normales. Reconocer las limitaciones del espasmo en punto de desaceleración contractil, la latencia distal y tener en mente que es un diagnóstico muy raro. El Jackhammer es una alteración heterogénea, debe ser más fenotipificado, ya que la mayoría no son una anormalidad motora primaria, ya les mencioné cuáles podrían ser las causas secundarias. La peristalsis débil es una alteración motora borderline, pero no podemos olvidarla. Hay otros patrones de motilidad que ocurren entre y después de las deglusiones que pueden llegar a ser importantes en nuestros diagnósticos. Muchísimas gracias.